¡Bienvenido, Richard! Gracias, Mauricio. ¿Qué tal? Bueno, adelante con ánimo, valor y miedo. Si no estamos animados, no estamos haciendo lo suficiente. Si no tenemos valor, no estamos haciendo lo que debemos. Pero si no nos da un poco de miedo, tampoco estamos haciendo lo suficiente. Le quiero agregar un poco a la intramable introducción de mí que hizo Mauricio. Yo fui delegado mexicano a la cumbre de la G20 de jóvenes empresarios de los países del G20. Así es que vean esto. Esto es el nuevo joven empresario mexicano. Algunos cuestionaron eso, pero estaban equivocados. Quiero también agradecer a Coparmex por la invitación, pero más que agradecerlos, felicitarlos por lo enorme que es este evento. Yo usaré una frase en inglés, I thought I died and went to heaven. Esto es lo que yo he estado buscando por mucho tiempo. Y me da mucho gusto ver que un grupo como Coparmex lo está tomando como central. Ok, bueno, seguimos adelante con la presentación. Esto viene. Peter Drucker es un megagurú. Hay gurús, hay megagurús y hay gurusitos. Peter Drucker es gurú. Él escribió un artículo en 1985 que Harvard Business Review remitió en 2020, donde dijo la disciplina de la innovación. Piensa en eso. La disciplina de la innovación. ¿Qué significa esto? La innovación no es un par de escuincles en un Starbucks en Silicon Valley que se les ocurre una idea y pasa al día siguiente, tenemos el nuevo Google, Facebook o lo que sea. La innovación es mucho trabajo. Tiene teorías sistemáticas de cómo las hacemos y cómo llegamos a ser innovadores. Y les quiero hablar de una perspectiva que yo tengo sobre la innovación. Más bien un par de perspectivas. La innovación piensa primero por el futuro. Si vamos a innovar, no estamos innovando para ayer ni para hoy, pero para un mundo futuro. Y luego es que tenemos que pensar cuál va a ser ese mundo del futuro. No es sólo un mercado existente, no es sólo hacer una encuesta de mercado, pero es pensar sistemáticamente de qué va a ser el futuro. Y yo lo pongo en tres términos. Lo que sabemos que sabemos, demografía, urbanización, que va a haber cambio climático, agotamiento de recursos, algo así. Lo que sabemos que no sabemos. Y eso sería la magnitud de cambio climático. ¿Qué va a ser el impacto de nuevas tecnologías? No lo sabemos, pero tan siquiera sabemos que no lo sabemos. Y luego entra lo que no sabemos que no sabemos. Europa no creo que se pudo haber imaginado la crisis migratoria. Muchos, tengo que decir que no yo, no se imaginaron el colapso de la economía china que sucedió o el colapso de precios del petróleo. Las cosas que nos sorprenden. Así es que tenemos que pensar sistemáticamente del futuro. Siguiente, tenemos que ser creativos. ¿Cómo tomamos eso? ¿Cómo salimos? Y voy a criticar a México, tengo que decirlo, por zonas de confort. Nos encantan las zonas de confort. Estamos en los negocios de muchas zonas de confort. ¿Cómo convertimos esas tendencias al futuro a oportunidades de negocio pensando, como decimos los gringos, outside of the box? Y luego la implementación. ¿Cómo implementamos lo que hemos hecho? Esas tres se combinan y nos llevan a algo que yo llamo competitividad sustentable. Es sustentable no solo en términos sociales y ambientales, pero también sustentable a través del tiempo. Una que dura, que no vamos a tener el problema de la industria maquiladora, que entró China al mercado y desapareció la industria maquiladora. Necesitamos algo estable que va a durar al futuro. Ok, híjole, ya me voy llevando mucho más tiempo. Michael Porter, gurú, no mega gurú, salió con un concepto de negocios donde habla de la rivalidad de fuerzas del negocio. Rivalidad en la industria, poder de clientes y proveedores, quiero comprar barato y vender caro. Nuevos competidores que pueden entrar, sustitutos que pueden entrar al mercado. Y los intereses de inversionistas y la sociedad, que es algo que Porter ha incorporado recientemente. Y luego con eso hacemos una visión estratégica para posicionarnos de una manera favorable. ¿Cómo podemos crear una ventaja competitiva para nosotros? Lo que muchos que hablan de emprendimiento llaman un unfair advantage, una ventaja que es difícil de superar. Este modelo está bien, pero le falta algo. El futuro. No piensa del futuro este modelo. Tenemos que pensar, ¿qué impulsa el futuro? Megatendencias, lo que sabemos. Discontinuidades, lo que no sabemos que no sabemos. Tecnologías emergentes, disruptivas, exponenciales. Moleos de negocios radicalmente distintos. Intereses de la sociedad y de sustentabilidad. Que van a ser los impulsores del futuro. Y con esto, esto nos requiere productos, procesos, modelos de negocios innovadores. Nuevas tecnologías, inversión en talento y diversidad. Y monitoreo de lo que yo llamo señales débiles. Hasta de dónde va el mundo. Ok. Adelante. Ah, ¿por qué pensar en futuro? Mis nietos. ¿A poco no están guapos? Por favor, sí, 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 están muy guapos, gracias. ¿Cuántos de ustedes son padres, madres o abuelos o abuelas? ¿Por qué piensan del futuro? ¿Les preocupa el mundo donde ellos van a vivir? Sí, desde luego. Y es la razón, yo tengo que decir que desde tuve que mi premio coincidió cuando me empecé a preocupar del futuro. Antes me preocupaba del pasado. También nos preocupamos por el futuro, por accesar cosas, los recursos tradicionales, agua, energía, materiales, barrito, agua, energía, materiales, alimentos. Pero también algunos novedosos. Manufactura 3D, ¿qué vamos a hacer con eso? Robots, robótica. Los robots que ahora aprenden y construyen nuevos robots más inteligentes por sí mismos. Nanotecnología. Biología sintética, que me dice un amigo del Center for Scholars del Woodrow Wilson Institute, que es la fuerza del futuro. ¿Qué vamos a hacer con biología sintética? Pero sobre todo, más de todo, capital humano. Talento. ¿Cómo vamos a...? Yo doy clases en el EGADE del TEC de Monterrey. Yo les pregunto a los alumnos, si se pudieran mudar de México, se fueran, 75% me dicen que se van a Silicon Valley. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Tenemos que mantenerlos aquí. Ok. Adelante. También, ¿cuáles son los mercados del futuro? De nutrición, de financieros electrónicos, de energía, de locales especializados. Déjenme hablar un poco de eso. Mi familia, cuando yo era chico, nos encantaban los chipotes. Los traíamos de México de contrabando a Estados Unidos. Luego mi mamá trabajaba con la comunidad migrante latina en Washington, D.C. y encontró que podía comprar los chipotles en las tiendas donde cobraban los pobres migrantes. Ahora están en Whole Foods, que se llama también Whole Paycheck. Hay una cadena de restaurantes. Hay una valorización. También lo había en la presentación de Ramón Muñoz. Hay una oportunidad de innovación de lo mexicano. Corbata de piñeda y cobalín. Yo solo uso corbatas de piñeda y cobalín porque me gusta que son mexicanas y soy gringo. Alibaba, negocios comerciales. Ciudades, enormes negocios, enormes. Hablamos de la comunidad del internet, el internet de las cosas. El futuro de las ciudades está aquí. La movilidad del futuro, eléctrica, autónoma y self-directed con Uber. Les voy a hablar un poco más de eso al rato. Y luego los viejitos, yo soy joven, y los millennials. Dos poblaciones del futuro. Y finalmente la base de la pirámide. Ya hemos tenido y me da mucho gusto. El mercado no llega a la base de la pirámide y hay una oportunidad de negocios, pero también una responsabilidad que tenemos de llevar los beneficios del mercado para que los pobres no paguen más y tengan peores productos de los que recibimos nosotros. Ok. Otra cosa es cómo somos flexibles frente a cambios en la economía global. Me puse a ver portadas del Economist Magazine. China domina el mundo. Oops, the great fall of China. China no domina. Putin está haciéndole que padre. Oops, not so fast. Putin colapsó. Brasil, sube, baja. México, sube. La semana pasada, quién sabe. No estamos tan seguros que sube México. Optimismo tecnológico, que los autos del futuro van a ser padrísimos. O otra portada que dice que la última innovación que tuvo el mundo, que de veras creó, llevó a crecimiento económico, fue el excusado. Bueno, what's next? Y esa es un poco grosera, la censoré. Esto fue lo que salió en el Economist en 2008. Ups, ¿qué vamos a hacer ahora? Necesitamos innovar, pensar para ser resilientes frente al futuro. Ok. Esto es del Foro Mundial Económico, que nos dicen los riesgos de más alto impacto y de más alta probabilidad a la economía global. Crisis fiscal, cambio climático, agua, biodiversidad, desempleo, extremos eventos de clima, ciberataques, disparidad de ingresos, catástrofes naturales, crisis de comida. ¿Ven algo? La sustentabilidad es importante. Esto no son un bola de ambientalistas que dijeron esto. Estos fueron los principales hombres de negocio del mundo que hablaron de esto. Ok, ¿cómo se hace? Primero, ¿qué tipo de innovación? Casi mega gurú, Clay Christensen. Más gurú que Michael Porter, no tanto como Peter Drucker. Él dice que hay tres tipos de innovación. Innovación que maximiza eficiencia, que hacemos más con menos. Innovación que mantiene la competitividad de nuestros productos. Mejoramos los productos, que lo hacemos un auto más eficiente, etc. Y innovación que crea y transforma nuevos negocios. Según Clay Christensen, solo la innovación que crea nuevos negocios es la que lleva al crecimiento económico. Las otras es cómo nos repartimos el pie. Yo puedo incrementar eficiencia o puedo producir nuevos productos, mejorar mis productos para llevarme un poco más el pie. Pero el pie es el mismo tamaño. Si queremos crecer el pie, que es lo que México tiene que hacer para enfrentar progresa, desigualdad, etc. Tenemos que crear nuevos negocios, nuevos modelos de negocio. ¿Cómo se logra? Por eso aquí vamos a mis escenarios. El proceso de innovación. Primero es un pensamiento divergente. Que pensamos outside the box, fuera de la zona de confort. Estamos combinando ideas, contemplando un poco. Esto es cuando nos vamos a caminar, a correr, para pensar en nuevas ideas. Y luego hay un pensamiento convergente. Cuando convertimos esas ideas en un plan de negocio. Aquí tengo un startup campus que los emprendedores de ustedes espero conozcan. Y ese es un proceso reiterativo. Que lo hacemos, experimentamos y luego comenzamos de nuevo. Híjole, cinco minutos más. Este tiempo se está rápido. México es líder en creatividad. ¿Por qué no en negocios? ¿Por qué en México no? Un país tan creativo como México no es líder en negocios, en innovación. Sí tiene, esto es el International Genetically Modified Machines Project. En MIT, ganadores fueron un grupo mexicano. Ok. Lo que yo les voy a promover para el pensamiento es ir más allá con pensamiento divergente. Más allá de planear con un espejo retrovisor. El pensamiento divergente, lo que hacemos es, pensamos, ¿cómo sería el mundo en 2030? Y los posemos cuatro mundos muy distintos. Al rato explico cuáles son estos cuatro mundos. Que son posibles. No les digo que son, pero eso, para allá vamos. Y ahora vamos un poco a lo que vemos. ¿Por qué, sin pensamiento divergente, Digital Equipment, que estaba en Boston, donde yo vivo, eran los que manufacturan las mini computadoras, no las micro, salieron de negocios de ser la segunda empresa más grande de tecnología de Estados Unidos, desaparecieron en cinco años. Kodak inventó la cámara digital, como alguien más dijo, desaparecieron. Blockbuster, le ofrecieron comprar a Netflix por 50 millones de dólares. No les digo cuánto vale Blockbuster hoy y cuánto vale Netflix. Microsoft no reconoció la importancia del Internet. Los taxistas mexicanos no ven su negocio amenazado por Uber. Quisiera que hubiera estado aquí en Uber, pero déjenme darles otra que todavía no hemos pensado. La industria automotriz en México. Piensen qué sucede si entra un coche autónomo, eléctrico, basado en Uber. Yo oprimo un botón, llega el coche autónomo, sin chofer, me recoge, me lleva a donde quiero, yo quiero ir, me deja ahí, recoge el siguiente, y hay todo un sistema, el concepto de pertenencia individual de autos desaparece, la demanda de autos se reduce por 50%, México ni produce coches eléctricos, cozan una fortuna aquí. ¿Qué sucede? Apple, la semana pasada, anunció que está entrando en el negocio de automóviles. Apple no construye automóviles y no tiene su centro de investigación de automóviles en México. Yo les diría aguas, preocúpense por eso. Ok, ¿cómo vamos? El pensamiento tradicional. Aquí estamos hoy y el futuro va a ser igual que hoy, pero un poquito más grande. Con suerte me hacen un análisis de sensitividad para decir, bueno, puede que variar un poco dentro de esto. La realidad es muy diferente. El futuro puede ser en muchas distintas direcciones y puede entrar un joker que me entra aquí, que ni me imaginaba que venía. Lo que vamos a hacer con escenarios es comenzamos desde el futuro y terminamos, ¿qué nos implicarían esos posibles futuros para nosotros hoy? ¿Qué son escenarios? ¿Cuántos de ustedes conocen estudios de caso estilo Harvard o estilo EGADE Business School o estilo IPADE? ¿Conocen qué son estudios de caso? Son estudios que te dan, esta fue la situación que enfrentó Empresa X hace cinco años o hace diez años. ¿Qué hubieras hecho tú? Y eso es como aprenden los alumnos de maestría de administración de empresa. Lo que hacemos es lo cambiamos, escribimos. Eso es 2030 y aquí hay un estudio de caso de lo que enfrenta la empresa, el país, la situación en 2030. ¿Qué harían hoy? Cuestionan las zonas de confort. Otra vez, mi misión en la vida es eliminar zonas de confort. Preguntan, ¿qué sucede si? No predicen, pero dicen, pero son posibles. Y es un proceso muy abierto, inclusivo. No voy a entrar aquí porque según esto tengo un minuto más. Luego, ¿por qué nos apoyan a pensar en el futuro sistemáticamente? Salir de zonas de confort, integrar incertidumbre, identificar qué hay que hacer hoy para enfrentar mañana. ¿Cómo lo hacemos? Esto es una manera de hacerlo. La gobernanza del futuro nacional e internacional puede ser fracturada a instituciones nacionales e internacionales débiles o colaborativa con fuertes instituciones públicas y privadas internacionales. La tasa de crecimiento puede ser alta o puede ser baja. Y aquí salen cuatro mundos. Esos son los que yo uso. No estoy casado con esos, pero me han funcionado bastante bien. Ok, luego, ya que hicimos ese pensamiento divergente, tenemos que regresar al presente. Cuando regresamos al presente decimos, ya no es 20-30. Tomamos grupos que separamos en diferentes cuartos que vivieron en 20-30 en esos distintos mundos. Los mezclamos. Les decimos, oye, ahora es 20-15. Tú acabas de visitar el futuro. ¿Qué harías hoy? Y luego lo que buscamos son estrategias robustas que me funcionan independientemente de qué futuro me toca, resilientes que me dan flexibilidad, apuestas y coberturas. ¿A qué le voy a apostar? Y un radar al futuro. Habiendo visitado ese futuro, ¿de qué me tengo que preocupar sobre el futuro? Ok, luego la convergencia es, ya me está diciendo time's up. No saben que está en ese, ese me dice que time's up. Vamos a desarrollar, y Mauricio también me dice que es time's up. Problemas, vamos a desarrollar las soluciones, problemas del convence. ¿Cuál es nuestra propuesta única de valor? ¿Cuáles son las ventajas que podemos creer que son difíciles de esperar en el futuro? ¿Qué capacidades requiero? ¿Qué estructura de ingresos en negocio? ¿Qué métricas y ejecución con aprendizaje? Pero sobre todo, mi recomendación, mi última recomendación es que hay que empezar ya. Para ya no pensar más, pero ya empezar. Mauricio, no me pasé demasiado, ¿verdad? No, adelante, muy bien. De hecho, tengo, déjenme un aplauso, por favor. Ahora, tengo aquí algunas preguntas, ustedes me han autorizado aquí un par de minutitos. Franklin Ares pregunta, ¿cómo podemos relacionar el concepto de creación de valor compartido de Porter and Craner, dijiste, con el tema de la innovación? Bueno, híjole, ok, tema sensitivo, pero voy a decir que él, con valor compartido, y yo prefiero el concepto de un muy buen amigo mío, tengo que decir, Stuart Hart, que fue él con C.K. Prahalad, el que innovó el concepto de la base de la pirámide. Eso puede ser, la innovación puede venir de la base de la pirámide, de los problemas sociales, Porter y Cramer dicen eso también, que eso es un impulsor. Si pensamos, ¿dónde vamos a innovar de veras? Eso va a ser en la desigualdad, la pobreza, los problemas ambientales que enfrentamos. Yo soy originalmente consultor ambiental, y me disgusté porque todos se están felicitando, empresas inclusive, que estamos mejorando, que bien lo estamos haciendo, porque tenemos un reporte de sustentabilidad, y porque somos más ineficientes en uso de energía. No es cierto, necesitamos cambio radical, y esos problemas, y lo que Porter y Cramer y Stuart Hart dicen, es que esos problemas de la sociedad son los que crean la innovación al futuro. Creo que escuché a Ramón Muñoz decir algo muy similar también. Tenemos otra que es, ¿crees que este tema se debería implementar en las universidades para las nuevas generaciones? ¿Ese tema? Sí, así lo exponen. Me imagino que estamos hablando de escenarios combinados con este tema de innovación que nos ocupa. Los invito a mi clase de escenarios para la innovación que doy en el EGADE, que tengo que decir que cada vez que lo doy, está sobresuscrito, que a los alumnos les encanta, porque es algo que, y me dicen todos, oye, nunca habíamos pensado de esta manera, nunca habíamos pensado en esto. ¡Qué padre idea! Y de veras ha cambiado mucho. Con mucho orgullo les digo también que de mi clase han salido varias empresas nuevas que están ahora operando. Pues sí, para terminar, como diría en Estados Unidos, last but not least, dice, ¿y qué propondría a la Secretaría de Educación aquí en México para atender desde la base educacional pública un nuevo rumbo hacia la innovación? Bueno, yo creo que eso es lo que escucho. Es, en Estados Unidos, el ideal de cada escuincle es tener un stand de limonada donde venden limonada. Hay que tener estos conceptos de negocio, hay que empezar desde jóvenes. Pero déjenme decir otro, que si uno no es emprendedor y no es innovador, no vamos a crear una clase de ciudadanos de segunda clase porque tú no eres emprendedor e innovador. Necesitamos también la gente que trabaja en la talacha del día a día. No todos tienen la vocación de innovador y emprendedor. Lo que yo sí pienso es que tenemos que identificar esos y desarrollar ese talento. Y bueno, aquí René Palma simplemente nos hacía alusión de la necesidad de meter en los procesos de licenciatura estos temas de manera recurrente y no nada más como una materia, sino de manera integral, tocada desde varias perspectivas en todas las cadenas del conocimiento. Yo no diría solo en licenciatura, yo empezaría en primaria un poco de pensar cómo se ven esos temas, de la importancia de temas al futuro. Tenemos de veras que pensar, si damos clases de historia, deberíamos dar clases del futuro también, de futurología, porque eso es lo que tenemos que pensar. No vamos a venir en el pasado, vamos a venir en el futuro. Pues amigos, con esa idea, Richard, you've done a good job. Thank you. Muchas gracias. Adelante, por favor. Le voy a pedir a Francisco López Díaz. Este es un joven empresario mexicano. Francisco López Díaz. Muchas gracias. Gracias. En nombre de Coparmex, te agradecemos que hayas venido aquí a visitarnos a México. Desde Boston. Ha sido un placer verte. Coparmex es tu casa. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.